Y quiero que me digas que me amas. Encárgate del cuerpo. Y mientras limpias todo. Acuerda muy bien esto. Si eres leal, vas a ganar mucho, mucho, mucho dinero. Pero si me traicionas, de modo, vas a terminar como él. Míralo bien. Que no se te olvide a quien le debes lealtad. Espero que hagas lo mismo con Memo Guerrero. Sí, señora. Sofía no me habla. Es como si me odiara. Mira, la mentira siempre se paga, Eduardo. Incluso cuando es por amor. ¿Sabes? Si no fuera por Victoria, Sofía no hubiera vuelto a mi lado. Te gusta esa muchacha, ¿verdad? Estoy enamorado de ella, güey. No sé qué me hizo, pero... nunca había sentido algo así por alguien. ¿Y qué esperas para decírselo? El amor no llega a cada rato y Sofía ahora más que nunca necesita una mujer. Se lo dije, o bueno, se lo di a entender. No sé, es como si algo le pasara a Victoria. Pero no la dije, sí. Una mujer como ella no se encuentra todos los días. Ah, ya es la hora. Me dijeron que después de las tres podía visitar a Memo Guerrero. Bueno, pues yo voy contigo. ¿Cómo? Sí, me gustaría hablar con Memo. Tú sabes que siempre le he tenido mucho cariño. Bueno, pues vamos. Sofía, voy y vengo. Yo sé que si tú no me dijiste que era hija de Adriano y Valentina fue por amor. Pero finalmente llegamos a la verdad, papá. ¿Quién te dijo eso? Lo supimos por Rubén Espinosa. El hombre de confianza de Raquel que finalmente parece que es un matón. ¿Él te dijo eso y tú le creíste? Al principio no. Pero me hice un examen de ADN. Papá, por favor, no quiero que esto te afecte. De hecho, yo quería esperar más tiempo para decirte, pero la verdad yo quiero que sepas que mi cariño por ti no va a cambiar. Blanca, hija. No, papá, no. Para mí, a pesar de todo, tú siempre vas a ser mi padre. Siempre te voy a estar agradecida. Blanca, se termina el tiempo. Te tienes que ir. Adriano Ferrer. Los Altamira pueden aparecer. Seguramente van a querer visitar a tu padre. Eres un desgraciado. Un maldito desgraciado por meter a mi hija en un plan tan macabro. Ay, señora. Eduardo se fue con don Leónidas a ver a Memo Guerrero. ¿Mi papá lo permitió? Tenemos que tener mucho cuidado con don Leónidas porque temo que cometa alguna indiscreción. Ah, gracias. Buenas tardes, Raquel. Tanto tiempo sin vernos. Voy a ver a mi hija, con permiso. Vasito de agua, por favor. ¿Cómo te atreves a aprovecharte de mi enfermedad para meter a mi hija en tus problemas? Papá, por favor, tranquilízate. Blanca es una buena mujer y sus deseos de ayudarme son nobles. Entrar a una casa haciéndose pasar por otra persona y además sacar información de esa familia. Eso no es noble. Eso es un delito. Papá, por favor, no te alteres. Yo fui la que aceptó. Adriano, lo único que está haciendo es protegerte. Incluso ha puesto cámaras para que no te pase nada. No quiero que vuelvas a ver jamás a este hombre. Y además quiero que saquen esas cámaras que mandaron poner aquí en este cuarto. ¿Qué estás hablando, papá? Adriano solamente nos está ayudando y lo va a seguir haciendo. Él es el que me dio la vida. Ese hombre no te ha dado nada, hija. Lo siento, Memo, pero Blanca va a tener todos los privilegios que no le dio su familia materna. Ya no sigan con eso. Blanca no es tu hija. ¿Qué estás diciendo, papá? Que el tuerto los engañó. Yo mismo me encargué de dejar a ese niño en el orfanato del padre Camilo. Tu hijo nació hombre, Adriano. Es un hombre. Hoy quiero que me digas que me amas. Quédate, quédate.